Fue un hombre humilde y sencillo Muy respetado también, nacido allá en Zacatecas Muchos lo han de conocer, Mario Centeno es un hombre Y vengo a hablarles de él Comunidad del Pardillo, tú lo miraste crecer Trabajando día con día, las parcelas pa' comer Agricultor era el hombre y parrandero también Armas de grueso calibre se escucharon detonar Toda la gente corría dentro y fuera del villar Los ráfagas de disparos no pudieron esquivar Mario Centeno no pudo Cambiar su propio final Y le mandamos un saludo a toda la familia Centeno Por allá hasta Zacatecas A toda su gente bonita, hasta los Estados Unidos A Mario Centeno y Unión Ángel, Gael y el guarillo Siempre lo han de recordar Su esposa y todos sus hijos Al sufren al recordar Todos los buenos momentos Al lado de su papá Diecinueve de septiembre Nunca te voy a olvidar Dentro del fuego cruzado Mario llegó a su final Con su amigo Gustavo No pudieron reaccionar Y junto al toro Centeno Ya se deben de encontrar